¿Cómo se altera el metabolismo del calcio y del fósforo? Uno de los problemas que tiene la insuficiencia renal es que se altera el metabolismo del calcio y del fósforo, que eso tiene una relación directa con los huesos. Con lo cual, uno de los síntomas que habitualmente hay es molestias que pueden ser incluso de dolor intenso cuando hay un desequilibrio de estos factores. Normalmente, cuando se logra un control adecuado del calcio, el fósforo y una hormona que se llama paratormona, se logra reducir estas molestias.